Ecuador, Ecuador y su música, para bailar y gozar, Legión Latina Para el Ecuador y el mundo entero Esto es, Legión Latina, Orquesta del Ejército A la vida de mi upfront, a popped out, quisieran ver Y no verla pareciendo en brazos de otro querer Básalo, 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 básalo Báinalo, báinalo, báinalo Básalo, básalo, básalo Los que están en casa con las manitas arriba, venga, las palmas arriba Legión Latina, orquesta Y la vueltita, la vueltita Sabroncito Musiquita de mi tierra Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En mi esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En mi esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Pa' mi gente de Sicaipa Palma y Lador Legión Latina, orquesta del ejército Y yo quiero ver las palmas arriba en todo el mundo Venga, palmas arriba Eso El licenciado Roberto Inge en el piano Esto dice con las palmas arriba conmigo Dice Señoras y señores Y esto se baila De un lado para el otro Mi Ucayanta le dice Eso Va Esto se baila zapateando Zapateando Y como baila mi linda gente Venga, venga Baile, baile ¿Dónde están los alegres? Arriba la mano ¿Dónde están los alegres? ¿Dónde están los solteros? Quitante que no yo a vos Chiquitante que eres amigo Quitante que no yo a vos Quitante que eres amigo Queremos juntito a los dos Para poder y poder casar Queremos juntito a los dos Para poder y poder casar Ahora sí Ahora sí Mira, cantamos conmigo Entonces Un Tito roso Nunca yo nunca de faltar Entonces Un Tito roso Nunca yo nunca de faltar Un Tito citaré Un Tito arabocera Un Tito citaré Chiquitón para vocera Ayúdca ya está bonteira Ayúdca ya está bonteira Ayúdca ya está bonteira Ayúdca ya está bonteira Y los alegres en casa ¡Listo! Mojita, chocita, daré Chiquitón para vocera Mojita, chocita, daré Chiquitón para vocera Ayúdca ya está bonteira Ecuador, Ecuador, mi país Y donde somos los comuneros Ay, 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 que bonita Y esta es el aire Vamos comuneros En el San Juan, en el Zapatiano Compadritos que vendrán de parcialidad Con la llena y carajosa Quieren quitar Policía, digamos Y en el piano Al pianista En mi campelín de Modretán De cara y cara sin descansar Alcón de la blusa y el tambor Lo entero sonando para llamar Compadres ya ven Compadres ya ven En el chiquito Y de luma En el tapeguche Mi guanansi Se van a juntar De los caracas La macarabuela No quiere quitar La lucha Que no se han de llenar Ay, carajo Para bailar y no se han de llenar Para bailar y gongar Sí, señor Para bailar y no se han de llenar A mi gente de Río Bamba A mi gente de Guano A mi gente de Chango A mi gente de Chico Allá vamos Sí, señor A mi gente de Chico Presente ¡Aló, acá! ¡Maria Anelita, gózalo!